Es hacer diferentes tipos de juegos en los que se desarrolle sobre todo. En esto un poco es la coordinación de equipos y que no se hay... Aquí también es un poco agilidad, sobre todo desarrollar un poco la agilidad, que no se hay fancosos. Aquí es evitar que se hagan trampas. Siguiente juego, bueno, todo igual, no hay que hacer trampas, pero en los siguientes juegos vamos a trabajar mucho la velocidad, la percepción espacial y un poco preparación física. Pero el próximo día haremos mucho más. Venga, nos cogemos de la mano y el juego que existe es sencillo. Se llama pasar por el aro. Todos estamos cogidos, el que está, todos estamos cogidos de la mano, el que está al principio, coge un aro, lo pasa por su cuerpo y hasta que no ha pasado al siguiente, no coge otro aro. No puede mezclar nunca dos aros juntos. Y no se pueden soltar de las manos, no puede ayudar con la otra mano al otro, etcétera, etcétera. Y tiene que pasar por vuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo llega el aro, quién gana el juego? Cuando todos los aroes están dentro de la piscada. Nadie se puede soltar de la mano, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Ok? Pues venga. No podéis soltar de la mano, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Sí, sí, vosotros, tiene que pasar por vuestro cuerpo. ¿Eh? Por todo lo que tiene que pasar por vuestro cuerpo. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya!